Venga, vamos a echar un ojo a dos minutos para medianoche Revive la guerra fría de Estados Unidos contra la URSS de 1946 a 1991 Juego histórico de estrategia Un juego de Play Island Games y Dracoideas Bueno, la caja lo primero que se aprecia es que pesa bastante, pesa mucho Esto ya quiere decir que es un juego que aquí dentro nos vamos a encontrar en muchísimas cosas Mucho material y que no va a ser un juego ligero precisamente Si le damos la vuelta por aquí, en un lateral nos encontramos algunos datos Es un juego para de uno a dos jugadores, es decir, se va a poder jugar en solitario La data a partir de 14 años Las horas de juego de una partida entre 1 y 7 Ya cuando nos ponemos en algo que puede llegar a las 7 horas Pues bueno, se nota que estamos hablando de un juego contundente Bueno, evidentemente, si es de uno de los jugadores, es que existe el modo solitario Las campañas contra bots o inteligencia artificial o como lo queráis llamar Vamos a darle la vuelta a ver que nos encontramos por aquí atrás Bueno, pues aquí aparte de una pequeña foto de lo que sería el tablero de juego Y algunos de los elementos que nos vamos a encontrar aquí dentro Pues vamos a ver qué información nos da Nos dice por aquí Dos minutos para medianoche es una simulación detallada de la Guerra Fría Cubriendo los aspectos militares, económicos y políticos del periodo Todo en un juego que te permite concentrarte en las decisiones estratégicas y no en su complejidad Facciones asimétricas, Estados Unidos y la URSS tienen diferentes fortalezas y debilidades Foco histórico La carrera espacial, tecnología militar, la perestroika, golpes en Centroamérica Solitario incluido, preparado para jugar partidas en solitario nada más abrir la caja Duración contenida, con escenarios de 1, 2, 4 o 7 horas de juegos Esto es muy interesante el tema de la duración establecida de los escenarios que vamos a jugar Que bueno, está muy bien para planificarte en función del tiempo que quieras echar Pues usar un escenario u otro Bueno, y lo que nos encontramos aquí, pues vamos a verlo ahora al abrir la caja, ¿vale? Vamos a darle la vuelta Venga, vamos a abrir ya esto Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ver Un pequeño tablero de información Este no es el tablero del juego Pero sí, es un pequeño tablero Vamos a partir la caja Un pequeño tablero en el que nos vamos a encontrar Pues unos marcadores En los que vamos a llevar ciertas cuentas en la partida ¿Vale? Aquí pues vemos Vemos alguna característica del juego Que vamos a poder desarrollar Robotecnología, computadoras, bunkers, armas estratégicas Y bueno, ya vemos rápidamente que vamos a identificar el color azul con los Estados Unidos Y el color rojo con la URSS ¿Vale? Venga, vamos a dejar esto a un lado Bueno, no lo he dicho, no sé si se aprecia Pero el material es bastante duro, bastante contundente Esto está hecho para durar ¿Vale? No es algo que en tres o cuatro partidas se te vaya a empezar a erosionar ¿Vale? Venga, más cosas que encontramos por aquí Unos cuantos troqueles con marcadores De todo tipo Vamos por aquí Bueno, dinero En fin, petróleo Marcadores de agricultura, tecnología Armas Vale Más cosas Vale, aquí Esto creo que es Esto si no me equivoco son las campañas del juego en solitario Los distintos escenarios que vamos a poder jugar No sé si son solo Vamos a ver Vamos a echarles un ojo Bueno, escenarios son desde luego ¿Vale? Lo que no tengo claro es si son solo para un jugador O para dos Pero bueno Sí que podemos ver por los nombres Este entiendo que es el que El que habría que jugar según abres la caja ¿No? Como dice ahí fuera Este en el introductorio Que es para tomar un poco contacto del juego Y aprender a jugar Parece lo ideal Y luego pues los otros seis escenarios que tenemos Pues bueno, ya por los nombres Aparte de que acompaña un año Más o menos nos vamos a dar cuenta De, por ejemplo Crisis de los misiles cubanos 1962 Pues ya nos podemos imaginar Que nos vamos a encontrar ahí ¿No? Venga Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Una referencia rápida Dos De hecho entiendo que Es para que cada uno de los dos jugadores Que vaya a participar en la partida Pues tenga esto a mano Y pueda de un vistazo rápido Ver pues algunos datos que no va a tener en la cabeza Y que va a haber que consultar Sin tener que echar mano del manual completo Que es algo que entiendo que aquí tenemos Pues eso es El manual de juego Bueno Es Bastante amplio Como podéis ver Bueno ya El juego da muestras De tener un nivel de complejidad Bueno No voy a decir excesivo Pero sí que hay que tomárselo en serio Que no es para Para jugar Para echar una partida Después de comer con los amigos Sino que esto hay que preparárselo ¿Vale? Vamos a echarle un ojo al Al manual Bueno Aquí nos ha hablado típico ¿No? Los marcadores que vamos a usar La preparación de la partida Algunos conceptos básicos El mazo de cartas Que luego veremos Algún tipo de situaciones Que nos vamos a poder encontrar Descontento Cómo manejar el dinero La deuda nacional Espías Bueno Muy completo Golpes de estado Guerras civiles El plan quinquenal soviético Desarrollo tecnológico Despliegue de armas nucleares Con aquí algo bastante importante Cómo ganar El bot para juego solitario Esto es lo que comentaba antes Ejemplos De partidas Algunas explicaciones De algunas cartas Aquí nos habla ya de los escenarios De los seis escenarios Que vienen aquí Incluidos Entiendo que esto será ampliable Bueno pues ya veis Bastante amplio Aquí un pequeño resumen Que a lo mejor También es buena idea Tenerlo Tenerlo a mano Durante la partida Venga este sería el No tengo muy claro Por qué viene Uno de la Unión Soviética Bueno Entiendo que Habría que saberlo Vengo un pequeño marcador Para ir poniendo aquí Algunas anotaciones Y Ojo Vamos a apartar este momento Creo que no va a caber En la imagen Porque esto Me parece que es enorme El tablero de juego Realmente enorme Bueno 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 Vamos a ver Voy a mover A ver si lo podemos ver entero Bueno ya veis que Para jugar A este juego Va a hacer falta Mucho espacio Mucho espacio ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Bueno pues la parte Derecha Con la Unión Soviética La parte izquierda Estados Unidos Un mapa del mundo En el que nos podemos encontrar Pues señalados Varios Países Y en el que Los colores Ya nos dan información ¿No? Las zonas de color azul Son Con gobierno democrático Las zonas con un color gris Son nautitarios Dictaduras Y las rojas Serían de régimen Comunista Bueno 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 Vemos ahí zonas Para dejar el mazo de cartas Y un montón de cosas Una leyenda ahí abajo Vale Bueno vamos a seguir Viendo Que más Nos podemos encontrar En la caja Que todavía quedan cosas Aunque parezca que no Venga aquí Un juego de dados Ocho dados Cuatro azules Cuatro rojos Dados de seis caras Un montón de marcadores Más fichillas De color azul Ah sí También las hay de color rojo Pues está claro que uno Para cada Para cada bando Más fichas Un montón de bolsas Que esto siempre se agradece Que luego se podrán usar Pues me imagino Que para guardar las cartas O otros elementos Más fichas esta vez Pues Azul Rojo Y gris Si esto se corresponde Con los tipos de gobierno Supongo Pues serían democráticos Comunistas Y dictaduras La voz y el martillo Aquí hay Dos Tres Cinco Y entiendo que otros tantas Estrellas Está claro A cuál corresponde A qué equipo corresponde Cada uno de ellos Y más marcadores Con Con el puño Venga Ya solo nos quedan Pues mazos de cartas Vamos a verlos Bueno Aquí es como Diferentes situaciones Que se nos van a poder dar ¿No? O acciones A emprender Espionaje Descontentos Con el régimen Esto si os acordáis Lo estuvimos viendo Antes en el Manual de juego Stalin Espías nazis Hambruna La NASA Vamos a ver esta carta De la NASA Nos dice Estados Unidos Utiliza la carta Como dinero Dos de dinero En turnos 4 y 5 Para investigación espacial Y o satélites Reutilizar Tras utilizarla En el turno 7 Eliminar La lanzadera Pudo haber sido Un gran sistema Pero no hizo mucho Por la exploración espacial Ni fue un gran aporte A la guerra fría Bueno Aquí luego además Añade una pequeña Cita histórica Houston Aquí base tranquilidad El águila ha aterrizado Neil Armstrong 20 de julio De 1969 Bahía de cochinos Esto entiendo que Va a tener que ver Con la crisis De los misiles cubanos Vamos a ver Otro mazo Dinero procedente De deuda nacional Bueno Por el otro lado Todas son iguales Estas ya son Menos Menos únicas Cartas de recursos Y temas similares Dinero soviético Bueno Aquí tenemos Otras Que parecen eventos Agitación en Afganistán Vale Venga Vamos a ver El último taco Francia abandona La OTAN El Watergate Aquí vemos que Parece que habría que tirar un dado Y según el resultado del dado Pues esta carta tendría Distintas Distintas Implicaciones ¿No? Entre un 1 y un 3 Nada que ver aquí En 4 o 5 El presidente dimite Habría que eliminar Los efectos del presidente De Estados Unidos Este turno Y un 6 El presidente es imputado Eliminar uno de los efectos Del presidente de Estados Unidos Este turno Y añadir un descontento En Estados Unidos Franco La tirada de Que diría como resultado Un 1 o un 2 Sin cambios Sin cambios De 3 a 5 Los demócratas llegan al poder Desplazar el gobierno de España Un paso hacia democrático Y un 6 Los comunistas llegan al poder Desplazar el gobierno de España Un paso hacia comunista Chernobyl Esto es relativamente reciente Ya nos situamos en los 80 Aquí Vale Pues Ya hemos visto todo Y esto es Dos minutos Para medianoche Juego de Dracoideas Que promete Horas de diversión Y sobre todo Para aquellos que seáis Bueno Entusiastas De 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 todo militar Y de Especialmente De la época De De la guerra fría De la guerra fría